A la parrilla de canales de la Asociación de Usuarios de Antena Parabólica Azucap TV San Jorge, fue añadido el nuevo canal que tiene gran variedad de cultura. En este momento tenemos en nuestra parrilla el canal U, que se encuentra ubicado con el número 81, el cual es un canal latinoamericano que reúne todos los contenidos de Sudamérica. Entonces en este momento tenemos un canal nuevo que prácticamente esperamos que sea del gusto de todos los asociados. Ampliar la parrilla de canales con contenidos propicios para la razón social de nuestra empresa es el objetivo principal. Nosotros como en este momento queremos implementar una gama de canales de mejor calidad y obviamente que tengan mucho contenido cultural, ya que como al hacer un canal comunitario pues tenemos que tener muchos canales que sean culturales para nuestros asociados. Poco a poco se busca la elección de otros canales con contenido de interés para los usuarios de Azucap TV San Jorge. Además de esto, seguir trabajando al servicio de la comunidad.